¡Suscríbete al canal! Los comentarios la vez pasada y todos, bueno muchos mejor dicho porque también estuvo muy peleado con Blenjel, pues votaban por Corellia, entonces vamos a la investigación de la secta de marca Ragnos, aprovechando el hype de Han Solo y todo esto pues vamos a meternos en su planeta natal de este Corelliano, entonces vamos a ver que tal nos va según yo de las misiones difíciles, pero bueno. La ciudad de Coronet en Corellia ha enviado numerosos informes sobre la actividad de los discípulos de Ragnos, sin embargo no sabemos si realmente se trata de esos sectarios Sith o si la gente de este planeta está paranoica después de haber escuchado la noticia en la holorred. Vete a Coronet y descubre la verdad. Todavía tengo algunos contactos en Coronet, nos pasaremos por algunas de las cantinas de la ciudad para ver que es lo que se está cociendo aquí, también tenemos que hablar con los que nos han informado de la supuesta secta. Muy bien querido Kyle Katarn, pues vamos a escoger aquí, yo creo que le voy a poner absorción de fuerza, que el Jedi puede absorber el poder de la fuerza oscura, así como un empujón de fuerza y el tirón de fuerza dirigidos a él. Según yo pues esto se trata de que no te dañen, o sea, con la fuerza de los discípulos. Vamos a llevarnos el E11, el Bowcaster, es que esta no la vas a usar, de hecho no se suena nada, pero bueno, esta es una mina, tenemos por aquí paquete de detonación, yo creo que voy a llevar el paquete porque es más seguro. Eso soy yo muy mal. Entonces Jan le da un puñetazo al Wicca y justo en... ¿Me oye alguien? ¡Nos están atacando! ¡Alguien está intentando volar el tren! El mensaje viene del tren de mercancías de abajo. Encárgate del tren, yo me encargaré de esas naves. Bueno miren ya, ya empezamos. ...de la parte delantera del tren y desaloja todos los vagones, mantén al enemigo en frente tuya para no preocuparte de los laterales. Sale acá el catarro. Bueno, ya vieron, ya estamos empezando con las referencias de Han Solo, yo nada más llegué y ya estaban lloviendo las referencias. No sé cómo abrir la puerta, dale un sablazo si no entiendes cómo abrir la puerta. De hecho no funcionó el sablazo, ¿eh? Lo padre de este juego pues es ser una suculenta Twilight, eso es lo padre del juego. De esta misión ni siquiera me acuerdo, ¿eh? De hecho no sé si alguna vez la llegué. ¡No! Que se queja bien chafa. Cargar punto de control. Lo que me encanta es que van hablando así como si no pasara nada, ¿no? Ah, miren, lógica, ¿no? O sea, no lo pude hacer pensando y hablando de la nada me salió. Aquí hay un perro. ¡Ay no! Ese no era lo que quería hacer. Bueno, no importa. ¡Uy, qué rayos! Aparte de todo, o sea, Thor anda por ahí, ¿verdad? ¡Ay, perro! O sea, que se... Ahora trae un bowcaster, esos hacen mucho daño. Pero dale, mujer, por favor. Se da un detallazo. ¿Cómo apago esto? ¿Cómo apago esto? Habla como Tomb Raider. ¡Miren si Trippio! ¡Muere Trippio! ¡Ay! No le di a Trippio. O sea, que ese perro... Luego me decían la otra vez que aprendí curación y jamás lo usé. ¡Buen punto, seguidores del canon! No lo usé realmente. ¡Ay, uy, uy! Ahí, toreándolos. No sirve de nada mis poderes de la fuerza. Muy bien. ¿Con cuál se abría esto? Con el cuadrado. Muy bien. ¿Y para qué queremos apagar eso? Ah, para pisarlo. Muy bien. Entonces... Yo no recuerdo haber hecho esta misión cuando jugué este juego, ¿eh? O sea, ya como lo jugué hace varios años... Igual y ya hasta se me olvidó todo, ¿no? Yo creo que aquí conviene más usar el... Lo que es el empujón que el tirón. Sus poderes de la fuerza, ¿no? Maestro, enséñame la técnica tirón. Vamos para arriba. Hablando de Han Solo, ya que estamos en Corellia, díganme ahí, ¿qué opinan ustedes de la película? Apenas salieron unos TV spots, es decir, estos spots de TV. Unos comerciales, pues. Hablando en español. La verdad, se ve bien, luce bien, pero bueno, el Telad Jedi lucía bien también en la... En la... En el trailer, ¿no? Entonces no es muy buena referencia. ¡Uah! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, perros! Por cierto, una disculpa de Bounty Hunter que no dije mucho, saque ese perro. Pero miren, esta vez, saque ese perro. Para que los seguidores del canon tengan su dosis correcta, saque ese perro y no se queden con hambre de más. ¡Muere, perro! ¿Esto qué es? Es un Wickey, ¿no? De hecho, va brutalmente rápido el tren, ¿eh? O sea, es un tren bala, ¿qué rayos? Y yo voy brincando y como si nada... ¡Uy! ¡Un perro, sí! Brincale encima en la cabeza. ¡Oh! ¿Vieron? Técnica perrona. Brincale encima en la cabeza. Es la nueva técnica empleada por los Jedi más famosos. Saque ese perro. ¡Ay, no! ¡No le doy! Lo persiné y luego lo maté. De hecho, miren aquí, en este tren, pues, trae plantas. O sea, es un tren... Un tren, este... ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó el término. Ahora, ¿cómo rompo el vidrio? Ahí está. Es un tren biológico, se puede decir. Ecológico, un tren ecológico, perdón. De hecho, dejé a alguien vivo allá, ya ni modo. Resulta que esa persona va a ser la que deba destruir el orden Jedi, ¿no? ¡Ándale, perro! ¡Saque ese perro! Con un empujón de la fuerza. Ahora sí, ya me hicieron un poco de daño. Voy a ver si puedo curarme. Es que no me acuerdo... Ahí está. Muy bien. ¡Oh! Dice la... La sensual Toilic. ¡Oh! Pensé en Yesho. Eso dijo. ¡Saque ese perro! De hecho, Lord Tano me había dicho que él pensaba que los Rodianos olían mal. Y la novela de Luke Skywalker de Heredero Jedi, Heredero de los Jedi, creo que se llama, confirma que los Rodianos tienen un olor bastante feo. Entonces, Lord Tano tenía razón. Los Rodianos apestan. Vamos a ver si lo podemos tirar. ¡Ah! Y lo jalé en vez de empujarlo. Todo hábil en Yeshoa. A ver. A ver. ¡Saque ese perro! Es que no empujó tan fuerte todavía. O sea, todavía no están tan desarrolladas esas habilidades. De hecho, es curioso, ¿no? O sea, mandan un Padaguan a hacer una masacre brutal de... De... De rateros. ¿Quién habló? Nos vemos en la estafa. ¡Se cortó! ¡Ay, perros! Tienen una tele 50 ahí. O sea, les digo. No está mal que... Que esté matando ladrones. Pero no sé ustedes, pero yo... Yo no podría matar tan fácil a la gente. Si es mi primera vez que mato a alguien, ¿no? Ya saben, los Jedi es por eso se van al lado oscuro. ¡Ese perro! O sea, a pesar de que son rateros, van a tener familias, ¿no? Miren esto. Esa cosa ahí explota. Que no le di. ¡Ahí está! ¡Y no se murió el perro! Mejor que se saque. A ver, vamos a ver si por aquí... De hecho, me decían que sí había zonas secretas. Que son prácticamente coleccionables. Pero, sinceramente, no... ¡Uy! ¿Qué fue eso? A un elevador. ¿Sí, no? Nos va a pasar como en Bounty Hunter que nos mata el elevador bien... Bien, perro. No lo sé, Lara Croft. ¿Cómo puedo pasar por ahí? Dice... Ah, por el techo. Hay una ventana en el techo. Vámonos por acá. Ahí es donde está el Rodiano que está hablando. Sigue la peste. Eso te llevaron Rodiano. De hecho, no creo que se pueda subir por aquí, ¿verdad? Es que nos hace falta un poco de fuerza. Dominio de la fuerza. Se va cubriendo la cara con la mano donde trae el sable. O sea, qué habilidosa es nuestra Twilight. Vamos a ver si por aquí... Vamos a ver si por aquí... No, pues, está cerrado. Ahí hay gente. ¡Ay, perro! Vamos a ver si por aquí se puede entrar. No, pues, todo está... Todo está cerrado. Esos relámpagos, en vez de parecer relámpagos, parece que se me está bogeando la pantalla. Y ahora, ¿cómo subo? No sé qué hacer, seguidores del... Del canon. Ya no sé qué hacer. Estoy... Estoy perdido. Ah, miren, de este lado sí se puede subir. Uy, pero me están fusilando la espalda. Será un detallazo que me dejaran de disparar, señores. ¿Con cuál cambiaba de armas? Aquí está. Ahora, perros. Ahí está con la tele 50. De hecho, creo que ni les hace nada, ¿va? Oye, me voy a morir. Oye, ya se me va a acabar el escudo, mejor dicho. Vamos a curarnos. Vamos a regresar a mi sable de luz. ¿Con cuál te curabas? De hecho, está bien perro esto. Dicen que puedes asignar botones, ¿no? Pero... Pero, pues, estamos jugando con joystick. Entonces, mejor. Prefiero hacerlo todo desde el control. Yo creo que la respuesta, pues, sí está por acá, pero no la veo. Vamos a usar la técnica que nos enseñó el maestro... El señor profesor cae catar. Pero, pues, no. La fuerza no me está hablando ahora. O igual hiciera por allá atrás, ¿verdad? Todo meco el yesho. Esta puerta no se abre. Se oye claramente que no se abre. Allá hay gente todavía, allá arriba. Están haciendo un picnic. Vamos a curarnos otra vez, porque... De alguna manera se dañó la twilight, no sé cómo. Ahora vámonos para arriba. Pues aquí sí hay gente, ¿no? Vamos a ver dónde está el sentir. Nada más siento a los enemigos, pero no los veo. Es que arriba hay una ventana, pero no sé si... Si eso sea después. Ah, miren, creo que eso de ahí... A ver. ¿Se puede apretar? Me doy un toque, ¿no? Y me muero. Y me muero a LB. A ver, esta cosa explota. No, pues, no hice nada. Esto de aquí me da desconfianza. A ver. Yo creo que lo voy a disparar. Si no sabes qué hace, disparale. Ah, miren, qué idiotas. Bueno, idiota yo, ¿verdad? Porque ustedes no. No están jugando. Ya agarré parejo, ¿ah? Uy. Ahorita se otra vez me dañaron. Vamos a curarnos. Porque a mí no me da confianza esto. De hecho, es más, miren, todo noob lo voy a guardar. Porque a mí, yo sí le tengo miedo a los aliens. Vamos allá. Ahí voy, pero le tengo miedo a los aliens. Soy una twilight, vaya, ¿no? Irónico, como diría el Senado. De hecho, ¿qué serán estas cosas que están cargando? ¿Será leche azul? A ver, por aquí no hay un secretillo. Dame secretos juego. De hecho, era por aquí. Yo fui a matar a esas personas, ¿verdad? Antes de tiempo. Rompe el vidrio. Ahí está. Y acá arriba creo que no hay nadie. Vamos a ir por atrás. Nada más por si las dudas. ¡Nope! Como les digo, el tren es una referencia solo, ¿no? Porque va a salir un tren. Estamos en Corellia. El lugar donde nació Han Solo. Por aquí no puedo entrar. ¡Ay, perro! ¿Qué pasó ahí? Sí, pero me dañaste, Kyle. Me has dañado con tu garra de cuervo. Bueno, en este canal esa nave se llama la caca de paloma, ¿no? Para ser únicos y diferentes. ¿Qué es eso de ahí? ¿Es un tirador? ¡Ay, perro! Sí, es un tirador. ¡Ay, no! Déjame, curo antes de... Ah, bueno, no me pude curar. De hecho, ya me va a matar el perro. ¡Uy! Mejor déjenme, escondo y me curo. ¿Para qué no digan que aprendí la habilidad y no la usé? Pues ahora sí nos vamos a estar... A estar cure y cure y cure. Ya estamos, ya estamos al 100 ahora sí para atacar a estos perros. Habrá que tener cuidado aquí con sus mugres disparos. ¡Ay, no! Dejé, dejé puesto el... Lo de curarse y no lo puedo empujar. ¡Ándale, perro! ¡Las meras patas! ¡Saque ese perro! Uy, creo que el rodeado... Ah, no, el rodeado del fondo no es tirador. ¡Saque ese perro! ¡Ay, tiene un punto de control! Bueno, da igual porque lo he estado grabando. ¡Hay una bomba en el tren, Kyle! ¡Ay, perro! ¡Y si explota no van a ser Han Solo! ¡Ah, miren nomás! Ahora sí nos hemos rifado contra estas personas. De hecho, miren, aquí hay balas, pero no requiero balas. ¿Cómo la desactivo, Kyle? Le doy un sablazo. ¡¿Qué pasó?! ¡Ay, sí explota! Todo mecos. Era rápido entonces. Y ahí tomándome mi tiempo, ¿no? ¡Hay una bomba en el tren! ¡Hay una bomba en el tren! O sea, se iban a suicidar estos perros. ¡Uy, vieron! ¡Choque! ¡Choque de sables! ¡Ay, perro! Ahora sí me está acostando. ¿Dónde está? ¡Ay! De hecho, yo nunca he aprendido a pelear. No sé si esta sea la técnica correcta. ¡Ahí está, perros! ¡Corre a la bomba, mujer! ¡Corre a la bomba! ¿Ya la desactivé? ¡Ah, bueno! ¡No me la toqué! ¡Bombas perronas que se desactivan al tacto! El tren está aumentando de velocidad. Creo que pretenden estrellarlo contra la estación. Tienes que llegar a la sala de máquinas y parar el tren. O sea, todo iba más rápido si esta cosa ya de por sí. Estaba yendo casi a velocidad subluz, ¿no? Digo, hiperluz, ¿no? No sé qué estoy diciendo aquí. Porque velocidad subluz creo que es la normal. Vamos a curarnos. Ah, no tengo fuerza, creo. Mujer, ¿qué pasó con la fuerza? Ahí está. Muy bien. Es que la fuerza aquí se mide con esa cosa. Se me acabaron los midichlorianos, disculpen, dice. Se le cansaron los midichlorianos. ¡Ay, perro, quítate! ¡Alb, perro! ¡Uy! ¿Esto qué es? Es una bomba también de esas gigantescas. ¡Ahí me atoré! ¡Corre, mujer, corre! De hecho, sería imposible brincar en este lugar a esta de velocidad, ¿no? O sea, estos son una secta suicida, ¿no? Porque aparte se iban a volar con el tren. Ahora lo van a estrellar, o sea, su misión es matarse, son sad boys. ¡Ay, perro, me brincó en la cabeza! Ahorita sería parte 15 de quien me está disparando. ¡Oh, vieron! Para ganarle al enemigo hay que tratarlo con indiferencia. O sea, nada más no lo veas. ¡Ese perro! ¿Cómo se quejan? Efectos perrones. Era como se apaga esto, ya. Rayos, no se ve nada, ¿eh? Creo que hemos acabado la misión, seguidores. Fue un excelente trabajo en el tren. Fue una suerte que aparecieses en el momento justo. Si el tren hubiera explotado en la ciudad, habría matado a miles de personas. Nipex. Y en otra vez el Luke emperrado. ¿Por qué te emperras conmigo, Luke? Tengo malas noticias. Mientras Kyle y yo estábamos atendiendo a la lanzadera accidentada, alguien entró en mis dependencias y estuvo fisconeando mis archivos. Artu está intentando descubrir qué es lo que estaban buscando. Los packs de tu hermana, seguro. En lo poder que sí. Y creo que hemos acabado. ¿Qué tal va tu entrenamiento? A mí solamente me han mandado un par de recados, nada interesante. Pues lo mismo. Supongo que es así siempre. Que yo era solo yo. ¿Alguna vez has pensado que tu maestro estaba deteniendo tu avance? Ya sabes, para asegurarse de que no te haces demasiado poderoso. ¿Por qué dices eso? Bueno, Kyle no está realmente fomentando mis habilidades. He ido a un par de misiones con él, pero no me deja hacer nada importante. Quizás te está observando, viendo cómo cumples tus misiones. Yo no me preocuparía por eso. No estoy tan seguro. ¿Tú qué crees, Yaden? Yo... ¿Listos para volver? ¿Interrumpo algo? No, nada de nada. Estoy listo, ¡vamos! Bueno, este señor es un Anakin cualquiera, ¿verdad? Y bueno, déjenme en comentarios qué otra misión les gustaría ver. Tenemos recuperar al androide en Tatooine. Ayuda de emergencia en Bakura. Este lugar, de hecho, sale en varias novelas del universo expandido. De hecho, creo que es en una novela donde sale el Dorion, el Hood enorme. Y tenemos rescate de mercaderes en Bling Yield. Entonces recuerden dejarlo en comentarios, el siguiente planeta. Igual le hago una encuesta en la comunidad de YouTube, ya lo pensaré cómo hacerlo. Solo tenemos ya tres opciones. Y bueno, seguidores del canon, muchas gracias por apoyar estos gameplays. No he traído Battlefront porque se va a actualizar creo que hasta el día 25, que es viernes. Por ahí vi algunos videos. Y la temporada 2, no crean que es de Han Solo, no está confirmado. Pero bueno, creo que es casi obvio que va a ser de Han Solo, pero no está confirmado. Entonces, seguidores del canon, sigan al pendiente del canal, traeremos más videos. Y nos vemos en la próxima. Gracias.